Bienvenidos a Hola Nami, soy consciente que este es un canal para que hablemos de ángeles, hablemos de seres especiales, hablemos de espiritualidad y fuera de eso aprendamos muchas cosas juntos ¿cierto? Podemos meditar, podamos hacer una pausa y un silencio en nuestro día a día. Pero hoy quiero contarles una historia chiquitica. Nosotros hace mucho tiempo, hace más o menos 16 años, tuvimos una situación económica muy complicada, muy compleja, con muchos reversos, casi perdemos nuestra empresa y fue un momento donde el tiempo era un tiempo crosópico, donde toda la energía estaba como en un nivel muy bajito y no logramos manifestar perfección en nuestra vida. En ese momento el único deseo que tuvimos Juan Pablo y yo fue ir a comprar un arbolito y compramos este laurel. Este laurel nos ha acompañado desde ese momento y ha vivido con nosotros en muchos lugares cuando no teníamos casa propia y pasábamos de una casa a otra arrendados en apartamentos pequeños, después en una casa un poquito más grande. Él siempre nos acompañó y estaba con nosotros en las buenas y en las malas, de alguna manera, era como nuestro compañero y era nuestro... Sí, el que siempre estaba ahí, siempre como ese compañero, como ese compañero desde el principio era chiquitico, era una cosita con dos hojitas realmente y en diferentes momentos ha perdido todas sus hojas, no ha querido crecer, pero siempre hemos cargado con él. Las personas nos decían, eso nunca va a crecer y nosotros, bueno, no importa, nosotros le tenemos mucha fe. Hasta que por fin nos vinimos con él a vivir aquí, a nuestra casita del bosque, que fue un regalo que nos dio la vida, que nunca nos soñábamos que íbamos a poder comprar y a poder tener y le ha dado un poquito duro el clima, ha sido difícil que se adapte al frío porque creo que es un arbolito de un clima más templado, más cálido, pero igual está aquí y hacía mucho tiempo no lo veía tan hermoso, con tantas hojitas verdes, como súper contento de estar aquí, creo que está reflejando la misma energía que yo tengo. Tengo muchos árboles, muchos árboles porque realmente vivo hoy en una reserva forestal, ¿cierto? Y muchos árboles grandes, árboles viejos, árboles nuevos, árboles que han estado aquí por mucho tiempo, pero él va a seguir siendo siempre mi consentido, ¿cierto? Ese que voy a cuidar cada día, ese que voy a regar con muchísimo esmero, que abonamos, que le ponemos compost, que le converso, hoy le estoy haciendo un video, siento que sus elementales son seres con mucha luz y son seres que nos han tenido mucha compasión, ¿cierto? Que han sido seres que nos han acompañado y que conocen realmente nuestra historia. Este video es para que me cuenten, ¿cierto? O para que elijan un ser especial, ese ser al que ustedes le han dedicado todo el amor. Puede ser una piedra, puede ser una mascota, puede ser ese compañero de camino, puede ser tu mamá, puede ser tu mejor amigo, ese hijo, porque siempre vamos a tener hijos preferidos, creo yo, yo no soy mamá, pero siempre hay un gato preferido, un perrito preferido, un arbolito preferido, que se pregunten, ¿cuál es la conexión energética que tengo con este ser? ¿Cierto? ¿Qué me mueve? ¿Qué representa para mí? De alguna forma, eso también significa conectarnos con los seres de luz, es reconocer la luz en todo, es reconocer que Dios no solamente está en un altar o en una creencia, Dios está en absolutamente todo lo que nos rodea, las cosas más simples y las cosas más básicas, nos hablan de Dios, nos hablan de los ángeles, nos hablan de que estamos acompañados y de que estamos siendo asistidos en todo, en todo momento. Si no han elegido un ser especial para ustedes, elíjanlo, pongan todo el amor, decretenle el amor y el cariño que tienen y permítanle que los acompañe en la historia de su vida. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí conmigo, por este videíto de gusto personal, lo quería simplemente dejar en mi canal para las personas que vibren con esta energía, pero sobre todo lo quería dejar para mí y para él. Un abrazo para todos y los espero la próxima semana. Chais. Chais.